Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Las aventuras de Tom Sawyer. Samuel Langhorne Clemens, que se haría famoso con el nombre de Mark Twain, nació en un pueblecito de Missouri llamado Hannibal. Todavía existe la casita de madera donde pasó su infancia, en la que quedó huérfano al cumplir 12 años y de donde salió para trabajar en una imprenta cuando era un adolescente. Pero la experiencia más importante de su vida fue convertirse en un piloto de los barcos que recorrían el ancho y largo río Mississippi. Las aventuras de Tom Sawyer, el más universal de sus libros, es una fantasía inspirada en los recuerdos de sus años de infancia en Hannibal. La novela tuvo un éxito instantáneo y ha sido leída por millones de personas. Es un libro único en su género, porque aunque sus personajes son niños y las aventuras de sus dos protagonistas, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, hacen las delicias de los lectores adolescentes, sería un error considerarla una novela infantil. Es también un libro para adultos, quienes descubren debajo de las picardías y las travesuras que relatan sus páginas una visión muy perspicaz de la condición humana, de los pequeños egoísmos y grandezas de que está hecha la vida de las gentes del común, y una afirmación optimista de que pese a todas las decepciones, la vida vale siempre la pena de ser vivida, a condición de que uno la viva buscando en ella aquellas reservas de humor, plenitud, amistad, generosidad y amor que también contiene. Mark Twain fue también un humorista cuyos libros podían enfrentar a los lectores con los aspectos dramáticos e incluso trágicos de la existencia. Precisamente esto es muy visible en las aventuras de Tom Sawyer, una historia que, a simple vista, parece trasladarnos al mundo inocente de la infancia, hecho de aventuras que provocan la risa y la sorpresa. Sin embargo, esta es una apariencia que Mark Twain consigue gracias al arte consumado de contar que dominaba, utilizando una manera risueña que atenuaba todo lo que había de violento y cruel en el fondo de aquellas anécdotas. Pero cuando cerramos el libro, en nuestra memoria queda flotando, en contraste con la limpidez y la gracia de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, el espeluznante prontuario de personajes como el borracho Mav Potter, Joe el Indio y el Dr. Robinson, ladrones de cadáveres, truculentos intrigantes y hasta asesinos. Tom y Huckleberry son dos personajes que, como el Quijote y Sancho Panza, han alcanzado aquella forma de eternidad que es privilegio de los grandes héroes de la literatura. Y ahora dejo con ustedes a Tom Sawyer. Esta es la historia de un jovencito llamado Tom Sawyer. Tom es huérfano y vive con su tía Polly en un pequeño pueblo que duerme la siesta todo el santo día recostado sobre el río Mississippi. Grandes barcos con ruedas inmensas y altas chimeneas suben y bajan ese río larguísimo y anchísimo saludando con sus sirenas al pequeño San Petersburgo, que así se llame el pueblo de Tom Sawyer. Allí nunca, nunca había pasado nada, nada digno de ser contado, hasta que una mañana, a finales del verano, Tom envió por primera vez a Becky Thatcher. Es el primer día de clases y Tom está caminando resignadamente calle abajo en dirección al colegio, cuando de pronto se encuentra parado frente a la casa del nuevo joven Thatcher, que acaba de llegar al pueblo con su esposa y también su hija, la bellísima Becky Thatcher. Ella está regando unas flores. Becky, me gusta, me gusta mucho más que Amy Lawrence. Me está mirando, qué miedo, ¿me le acerco? No, mejor me paro de cabeza. Me está mirando, no, se está, me volteo la espalda, voy a darme un sarto mortal. Becky Thatcher ha mirado de reojo el salto mortal de Tom y también su caída y todo le ha gustado, pero Tom no debe darse cuenta de eso y Becky se mete rápidamente a su casa y Tom no tiene más remedio que seguir su camino. Dios mío, creo que estoy enamorado otra vez, pero no le intereso. ¿Qué voy a hacer? Me duele el pecho, ¿se puede uno morir de amor? Ay, ¿y si de verdad me cayera muerto, Becky me abrazaría para consolarme? ¿O me daría la espalda? A lo mejor soy demasiado feo para ella. Hace diez minutos que no la veo y la amo cada vez más. ¿Cómo puede ser eso? Ah, ahí viene Hack. Hack, cuyo nombre completo es Hack el Birrifín, es hijo del desaparecido borracho del pueblo y pese a ser casi un niño, vive solo. No va al colegio, fuma pipa, es amigo de un negro, nadie le obliga a usar zapatos, dice malas palabras y por todo eso, los papás de todos los chicos y chicas de San Petersburgo les tienen totalmente prohibido jugar con Hack. Y hasta hablar con él merece un severísimo castigo. Y por lo mismo, y también porque Hack sabe más que nadie cómo es la vida, pero la vida de verdad, Hack Finn es el chico más popular y respetado de todo el pueblo. Hola, Hack. Hola. Mira. ¿Qué es? ¿Un gato muerto? Está tieso. ¿Para qué sirve? Te quita las verrugas. No. ¿De veras? Sí. Yo tengo un montón de verrugas. Yo también. ¿Cómo se hace? Tomas al gato y te vas al cementerio, a una tumba a donde hayan enterrado algún malhechor. De preferencia a un asesino. Tienes que estar ahí justo a la medianoche del día que lo han enterrado. Porque a esa hora vienen los diablos a llevárselo al infierno. Ya. ¿Y el gato? Cuando los diablos se están llevando al muerto, les tiras al gato y dices, diablo, sigue al muerto. Gato, sigue al diablo. Verruga, sigue al gato. Ya acabé contigo. Y no te queda ni una verruga en todo el cuerpo. Muy buena. ¿La has probado? No. Pero esta mañana colgaron a Joss Williams. Era un asesino. ¿Lo entierran esta tarde? Y esta noche vienen los diablos a llevárselo. ¿Vas al cementerio? Medianoche. ¿Me dejas ir contigo? Si es que no tienes miedo. Tengo que irme. Antes de las doce, frente a mi casa. Ya. Era el primer día de clases y toda la escuela quería conocer a Becky, la nueva alumna. Tom ya la conocía, por lo menos, de vista. Hola. Yo soy Tom Sawyer. Mucho gusto. Becky Thatcher. ¿Vas a entrar a clases? Claro. Los dos chicos estaban en el mismo salón y se pasaron todo el día mirándose de relojo. A la salida volvieron a encontrarse. de pura casualidad. Hola. Hola. Eres muy bonita. Gracias. ¿Has estado de novia alguna vez? No. ¿Te gustaría? ¿Cómo es? Solo tienes que decirle a un chico que lo amas y que no vas a querer a nadie más que a él. ¿Nada más? Y le das un beso. ¿Te gustaría? Quizás. Quiero decirte una cosa. Al oído. ¿Qué? Eso, pues. Ya. Te amo. Ahora dímelo tú. No, mejor... mejor mañana. No, pues, Becky. No es difícil. Me lo dices al oído. Pero no se lo cuentas a nadie. No. Bueno. Escucha. Te amo. Gracias. Becky. Eh, falta la parte del beso. Ay. No tengas miedo. No es nada tan especial. Pero cierras los ojos. Si quieres. Ya. ¿Y ahora? Nada. Ya somos novios. Ya soy novia. Qué lindo. Claro. Pregúntale a Amy Lawrence cuando ella fue mi novia... ¿Qué dijiste? ¿Que ya fuiste novio de Amy Lawrence? Tom. Yo no soy tu primera novia. Becky, Becky. Esa chica ya no me importa. ¿Por qué la recuerdas entonces? ¡No me toques! No quiero verte nunca más en mi vida. Becky, perdóname, perdóname. ¡Que te perdone Amy Lawrence! ¡Yo jamás! Eres un malo. Becky. ¡Eso es lo que eres, Tom Sawyer! ¡Un malo! Ya. Está bien. Muy bien. Becky ve a Tom alejarse a tranco largo y luego le da la espalda. Tom se esconde detrás de un árbol. Un compañero de clase saluda a Becky y ella... Ella se pone a conversar muy animada con ese otro chico. Como si tal cosa. Conversando con otro chico como si nada. Si Becky fuera hombre, juró que la mataría, puñetazos. Lo juro. La dejaría lisiada de por vida. Las mujeres son lo peor que hay en este mundo. Lo juro. Y muy molesto con la vida que le ha tocado vivir, Tom se va a su casa y se come la cena que le ha preparado su tía Polly. Luego le da un beso, sube a su cuarto y se mete en la cama vestido. A la espera de la llegada de Hack con el gato. ¿Qué le he hecho a Becky? Nada. Ella me ha tratado como un perro y se ha ido con otro. Se arrepentirá, pero será demasiado tarde. Dios mío, si pudiera morirme por unos días. Son un cuarto para las doce. Hack ya debe estar por llegar. Tom escucha el silbido de Hack. Salta de la cama y se descuelga por la ventana. Hack y el gato muerto están esperándolo. ¿Vamos al cementerio? Claro. Tom y Hack llegan al cementerio. No hay luna y no se ve absolutamente nada, salvo lápidas blancas por todas partes. ¿Cuántas tumbas? Oye, se muere mucha gente. Escucha, Tom. En este mismísimo momento alguien en alguna parte está estirando la pata. Créeme. Tom y Hack encuentran la tumba fresca de ese asesino condenado al infierno y se ponen a esperar la medianoche. Pero... ¿Qué? ¿Eso? ¿No lo oyes? ¿Eso, eso? ¿Oyes? Vienen los diablos, Tom. ¿Sabes rezar? Acógeme siempre en tu celo. ¡Shh! ¿Qué pasa? Es por aquí. ¿Sabe el doctorcito dónde está su muerto? Cuidado con lo que dices, indio. Son tres. Uno es Mav Potter. Conozco su voz. Es el borracho Mav Potter. Y el otro es el indio Joe. El indio Joe. Prefiero al diablo. Yo también prefiero un diablo. Ese hombre es malo. Mejor corremos. Quieto. Nos verían. Muy asustados, Tom y Hack se esconden detrás de un arbusto y se quedan tiesos como estatuas. Están solo unos pasos de esa tumba. Los hombres que se acercan son de muy mala fama y de peor talante. Y si los encuentran allí, cualquier cosa puede suceder. Mientras Tom y Hack esperan junto a la tumba fresca, las voces de esos hombres se van acercando poco a poco. Te han pagado bien, indio. ¿Qué tanto te quejas? Tengo motivos. ¿Acaso este galé no sabe dónde está esa tumba? Ahí es. La tumba del asesino. Ya vamos. Harán su trabajo. Cuando los chicos escuchan esto, todo queda claro. Esos hombres vienen a robarse el cadáver del asesino. Mav Potter, el borracho del pueblo, y el indio Joe, un mestizo de muy mala catadura y peores instintos, dejan caer unos rollos de cuerda, una camilla y picos y lampas. Y se ponen a excavar la tierra que cubre el cadáver. De pie, parado junto a la tumba, está un hombre muy bien vestido. Es el doctor Robinson. Rápido, vamos, más rápido. La luna va a salir en cualquier momento. Tom y Jack, casi sin respirar, con los corazones a todo correr, observan sin moverse. Están abriendo la tumba. Eso es pecado. Quieren llevarse al muerto si estira la mano. Me toca. Encontraron el cajón. Los dos hombres sacan el cajón de la tierra. Van a abrir el cajón. Vamos a ver al muerto. Y rompen la tapa del cajón. Sacan el cadáver. El doctor quiere el muerto para cortarlo en pedazos. Y tiran el cadáver al suelo. Huele mal. Óigame, galeno. Suelte usted cinco dólares más o ahí se queda su muerto. Así se habla, Potter. Me exigieron su paga por delante. Ya les pagué. Pero falta. ¿Sabe por qué? Hace cinco años su padre me metió en la cárcel por vagancia. ¿Cree que me he olvidado? Es hora de ajustar cuentas, galeno. ¿Ah, sí? ¿Algo te debo? ¿Suficiente? Es más de lo que te debo. El doctor Robinson ha cometido el peor error de su vida. Le ha dado un fuerte puñetazo al indio Joe que cae al suelo aturdido. Dios mío. Ahora el indio Joe lo mata. Más poder ha sacado una cuchilla. Oiga. Oiga. ¿Por qué le pega usted a mi socio? Porque será un indio, pero es mi socio, ¿ya? ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar, borracho? ¿Con esa cuchilla me vas a matar? Te voy a matar sin cuchilla, galeno abusivo. Ahí tienes mi cuchilla. Recógela si quieres. Muff Potter, borracho como está, tira la cuchilla al suelo y arremete contra el doctor Robinson. Los dos se trenzan en una fuerte pelea. El indio Joe se recupera, se levanta y da vueltas a su alrededor buscando su oportunidad. De pronto el doctor Robinson toma una tabla del cajón del muerto y le propina a Muff Potter un fuerte golpe en la cabeza. Muff cae desmayado. Y entonces el indio Joe recoge del suelo la navaja de Muff y se la clava entera en el pecho al doctor Robinson junto al corazón. El doctor se está muriendo. Se está muriendo. ¿Sí? Ha venido a robar un cadáver, a profanar una tumba y ahora se está muriendo. Y jime y dice algo que puede sonar casi como no les debo nada. Muff Potter sigue desmayado y el indio Joe le pone en la mano su propia navaja. La navaja del crimen se la pone en la mano a Muff Potter. El borracho despierta y el indio Joe le miente descaradamente. ¿Cómo? ¿Que yo he matado al doctor? No me acuerdo. ¿Yo no he matado al doctor? No estoy tan borracho como para no acordarme de eso. Pues tú lo mataste, Muff. La verdad, no deberías beber tanto. Claro que el galeno se lo merecía, pero no sé qué te pueda pasar ahora, Muff. Tom y Hack no aguantan más y echan a correr. Corren como como si los persiguieran para matarlos. Hasta que por fin llegan a la vieja cortiembra abandonada. Entran al galpón, cierran los portones y se tiran al suelo a sacar el aliento. Escucha, ¿en qué crees que va a terminar todo esto? En el patíbulo, Tom. Alguien, alguien va a cavar en la orca. El cadáver del doctor Robinson fue encontrado y, por supuesto, las sospechas recayeron sobre Muff Potter, el patético borracho del pueblo que fue acusado de asesinato. Está comenzando el juicio. El indio Joe es uno de los principales testigos y, como alguien se ha enterado de que Tom estuvo en el cementerio esa noche, el jovencito ha sido citado para declarar. En sus propias palabras, indio Joe, relate lo que usted sabe sobre la muerte del doctor Robinson. Ah, bien, pues. Pues este hombre, su señoría, este Muff Potter, se puso a pelear cuerpo a cuerpo con el finado doctor Robinson. No puede ser. Va a mentir bajo juramento. Se van a abrir los cielos y Dios lo va a fulminar. Pero este tipo agarró su cuchilla y se la clavó al finado doctor en el corazón justo cuando el finado le estaba dando otro tablonazo en la cabeza. Y ahí quedó Potter desmayado su señoría con su navaja en la mano debajo del finado. No le pasa nada. Está mintiendo y no le pasa nada. El jurado le va a creer. Porque el pobre doctor Robinson fue a caer muerto justo encima de su asesino, señoría. Va a terminar de mentir y no sea muerto. Pobre Muff. Y eso es todo lo que vi esa noche su señoría. Mintió bajo juramento y no le ha pasado nada. Seguro tiene un pacto con el demonio. Bueno, cuando me llamen voy a contar todo como fue. No, Dios mío, Tom, no hagas eso. Tengo que contar todo. ¿Para qué? Para que no lo cuelguen a Muff Potter y cuelguen al Indio Joe. Es lo justo. Y si no cuelguen al Indio Joe, si se escapa de la cárcel, te mata, Tom. Te mata. La defensa llama a Thomas Sawyer. Thomas Sawyer pura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Entonces, Tom Sawyer, bajo juramento y delante del Indio Joe, cuenta todo lo que ha visto, tal como ha pasado, mientras Joe lo mira fijamente a los ojos como queriendo matarlo en ese momento. Pero Tom no se asusta demasiado y termina su testimonio diciendo Yo y Jack Finn vimos al Indio Joe matar al Dr. Robinson con la cuchilla de Muff Potter, señoría. Dios mío, dijo mi nombre. Entonces, el Indio Lanson grito. ¡Vas a morir, chico del demonio! Te voy a buscar y vas a morir, Tom Sawyer, tú vas a morir. Y el Indio Joe salta de su asiento, corre unos pasos y se estrella contra una ventana para ganar la calle. El Indio Joe parte a la carrera y se pierde a la distancia dejando a Tom y a Hugg y al juez Thatcher y a toda la demás gente totalmente anonadados. Cuando regresan a la sala del juzgado, el abogado de Muff Potter alza la voz y dice Su señoría, pido se declare inocente al acusado Muff Potter. Se captura y traiga a juicio al mestizo conocido como Indio Joe, y se felicite al joven Tom Sawyer por su valor. Están aplaudiendo a Tom. Tom se sonríe feliz, no se da cuenta de nada. El Indio Joe lo va a matar para que no lo acuse. Gracias, 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 muchas gracias. Dios mío, Becky me está aplaudiendo. Y con todo ese aplauso y sobre todo con las sonrisas de Becky Thatcher, Tom se convenció de que era el hombre más feliz de la Tierra. Tom, escucha, el Indio Joe se ha fugado, no lo encuentran por ninguna parte, seguro te está buscando. algunos dicen que si quiero puedo llegar a ser presidente de los Estados Unidos, oye. Si es que antes no te mata el Indio Joe. Sí, claro. Claro, y de paso a mí también. ¿Por qué tuviste que decir mi nombre? Oye, Becky Thatcher se me acercó y, y nada, voy a casarme con ella. Ay, para casarse hay que tener plata, harta plata. Sí, lo sé. Por eso vamos a ir a buscar un tesoro enterrado, Hack, ahora mismo. Si me ayudas, lo compartimos. Ya, ¿dónde buscamos? Escucha, desde hace 100 años dicen que hay un tesoro en la casa abandonada junto a la destilería. Tu carga el pico, yo llevo la pala. Tom y Hack llegaron a la casa abandonada y vieron que había hierba creciendo adentro. Entraron, telas de araña por todas partes. Shh, vine gente. Voy a mirar. No, Dios mío. Dios mío, Tom, es, es, es el indio Joe. Vienen a matarnos. Arriba, escalera. Los dos chicos alcanzan a esconderse en el segundo piso. Entra el indio Joe con un hombre de casi tan fea catadura como la suya. No, no es peligroso, pero hay que enterrar esto antes ¿Cómo? Quédate con algo si quieres, trae la palabra Por la chimenea hay unas tablas sueltas Van a enterrar su tesoro Y después se van a ir Somos ricos Mira ¿Qué? Una caja, grande ¿Qué dices? Aquí hay un cofre enterrado Dios mío, han encontrado otro tesoro Si nos pescan, nos arrancan la piel y nos hacen beber plomo derretido Y después recién nos matan Parece viejo, ábrelo Por todos los diablos Compadre Aquí hay miles de dólares Mucha plata Ya no hace falta dar ese golpe ¿Qué hacemos con esto? Volverlo a enterrar, idiota Haz un hueco profundo Son ricos 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 No Mejor no Aquí puede entrar gente Al número dos, entonces ¿Cuál? Debajo de la cruz Claro No, no Dios mío No, Dios mío No No Ya casi es de noche Apúrate entonces Pon todo adentro y vámonos Y los dos malhechores cargan su tesoro Y se marchan Dejando a Tom y a Hack Con el susto y la desilusión adentro Van a enterrarlo en el escondrijo número dos Bajo una cruz Hay que averiguar dónde está Ni lo pienses Tom Ni lo sueñes El indio yo te mata Tom y Hack regresaron al pueblo Pero al pasar delante de la casa del juez Thatcher Tom ve a Becky sentada en el jardín de afuera Como esperándolo Y ella Lo llamó a él Tom Tom Ya Nos vemos Hola Tom Hola Tom, una buena noticia Mi picnic Va a ser mañana y estás invitado Bueno, yo Muchas gracias Becky Vamos a jugar distintos juegos Vamos a comer Y por la tarde vamos a explorar la caverna ¿La caverna? Sí ¿No es emocionante? ¿Y vas a entrar a la caverna conmigo? Por supuesto Somos novio, ¿no? Claro Sí, claro Somos novios Dios mío ¿Quién entiende a las mujeres? A la hora señalada Todos los invitados de Becky Se subieron a un gran barco Que bajó el gran río Mississippi Hasta amarrar junto a una linda playa Ay, el jolgorio fue inmenso Durante toda la mañana y buena parte de la tarde Hasta que por fin Alguien da la voz Para que comience La exploración de la gran caverna ¿Quién quiere explorar la cueva? ¡No vayan a donde no han estado antes! Me da miedo Tom Yo nunca he entrado Yo he entrado mil veces Dame la mano Ven, sígueme Tom Conocía todo lo que es posible conocer de la caverna Pero nadie conoce nada en realidad Porque esa caverna Es un laberinto de millas Y millas de galerías Que se extienden en todas direcciones Y nadie nunca Las ha recorrido todas No me dejes Yo conozco Ven Para pasearla hace falta, por supuesto Llevar en los bolsillos muchas velas Y en el corazón muchas ganas de sentir Un poquito de ese pequeño Y delicioso miedo Que causan todas las cavernas De este mundo Tom Lleva a Becky de la mano Mira para arriba ¡Qué alto! Sí Esto se llama la catedral Parece, ¿no? Vamos a que conozca la laguna Y van entrando cada vez más en la caverna Iluminando su camino con las velas ¿Hay peces? No Pero el agua es muy linda Mira cómo te refleja ¡Precioso! Allá podemos pintar nuestros nombres ¿Con qué? Con el humo de las velas Quedará ahí por los siglos de los siglos Y cuando seamos grandes Vendremos a visitarlos ¡Qué lindo! Becky y Tom pintan sus nombres Con el humo de sus velas Como lo han hecho cientos y miles de visitantes A través de los años Y luego siguen caminando Y mirando Hasta que llegan a una cueva Donde cuelgan del techo Unos grandes racimos de murciélagos Que se asustan con el calor de sus velas Y comienzan a volar desesperados ¡Ah! ¡Eh! ¡Murciélagos! ¡No! ¡No, Becky! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Son murciélagos! ¡Ven! ¡Ven por aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ven! ¡Ven! ¡Avanza! ¡Avanza, Becky! ¡Son murciélagos! ¡Nada más! ¡Tanquila! ¡Tanquila! ¡Ya! ¡No te asustes! ¡Tanquila! ¡Tanquila! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Ven por aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Aquí! 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 ¿Ves? Aquí ya no hay más Eso es Mira Voy a poner tu vela acá Y le alcanzamos un ratito si quieres Bueno Tranquila Ya pasó Hace tiempo que ya no se oye a los demás Estamos abajo de ellos O... Ojalá Ojalá todavía no se hayan No No, no Ni lo pienses Más vale que regresemos Sí Mejor Tom y Becky Han llegado lejos Tan lejos que ya no hay nombres escritos en las rocas por ninguna parte Quizás nunca nadie ha estado antes allí Tom Toma a Becky de la mano Vamos No, Becky Por donde están los murciélagos, no Volveremos por otro camino ¿Conoces? Becky No pongas esa carita Ya vamos a encontrar al resto ¿Acaso sabes dónde estamos? Por supuesto Si nosotros... Conozco perfectamente dónde estamos Becky Ven Y Tom comienza a llevar a Becky Por un corredor de la caverna Luego por otro Y por otro Tratando de ver si reconoce algún lugar Alguna roca, algo Pero no Todo Todo es nuevo Estamos buscando por cualquier lado, Tom Tom ¿Estamos perdidos? No No ¿Cómo se te ocurre? Tom, estamos perdidos Estamos perdidos, ¿no? Escucha Nos buscan Tenemos que llamar ¡Ey! 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 Se están yendo ¡Hay que llamarlos! No, no vuelvas a gritar, Tom Es horrible Pero, pero puede ser que nos oigan ¡Ey! ¡Ey! Escucha Se han ido Ya no saldremos nunca de aquí Nunca Becky No, no Becky Becky Becky, Becky No llores, por favor Becky Escucha Becky No llores así Becky Por favor, cálmate Dios mío Dios mío Que no siga llorando así Se va a morir O se va a volver loca Becky Es culpa mía Soy un cretino Un estúpido Un irresponsable Un malo Soy un malo Por dejar que te pierdas En esta maldita caverna Pero yo te voy a sacar Becky No llores No llores, por favor No llores Cálmate Eso es Ven Ven, cálmate Cierra los ojos Duerme Duerme, duerme Duerme un poquito Duerme, por favor ¿Sí? Eso es Y el chico Lo más feliz del mundo No llores No llores No llores No llores Estaba contenta Soñé con Con el paraíso Nosotros estaremos pronto allí Puede ser que no No llores de la vida No llores de la vida Era lindo No todavía No todavía Vamos Hay que seguir Ven Vamos Tom y Becky Caminan lo más que pueden En todas las direcciones A veces A veces en línea recta A veces en círculos Iluminándose con sus velas Que Que se van haciendo Cada vez más pequeñas Escucha, Becky Agua Mira Un manantial Aquí Junto a esa roca Sentémonos Becky Quedémonos aquí ¿Por qué? Becky Tú eres Bien valiente Voy a decirte por qué Ya Porque aquí hay agua Y este Este pedacito de vela Es El último Que nos queda No 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 tienes más No Mira La vela Ya 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 se apaga Ya se Mírala Mírala Becky Mira la luz Hay que recordarla Tom Tom Toma la mano de Becky La aprieta Y ella Y Tom Se quedan Juntos En la oscuridad total Saben cómo es la oscuridad total Es más oscura que taparse los ojos Y cerrarlos muy fuerte Más oscura que la noche más oscura Más oscura que la ceguera de un ciego Es No ver nada Ni siquiera un brillo en el fondo de los ojos Nada Becky 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 ¿Qué ¿Qué tienes? ¿Estás dormida? Becky ¿Estás dormida? Becky 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 ¿No te has No te has Muerto ¿No? Becky No, no, no No llores No llores de nuevo Aquí estoy Es 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 Solo la oscuridad Solo la oscuridad Ya Becky ¿Tienes Tienes hambre? Tengo Me quedó un pedazo de torta en el bolsillo ¿Quieres? Aquí Ten Te Te lo doy en la boca Mejor Para que no se te caiga Ten Toma Y para Para ti Yo Yo también También tengo También voy a comer Aquí tengo Era mentira Becky Tenemos que seguir Quedarnos quietos es Es morirnos No podemos pensar En morirnos Ven Toma mi mano Y ven Por 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 dónde Por aquí No veo nada No veo No me dejes Tom No veo nada Ven Ven Por aquí Ven Dame la mano Eso es Por aquí Cuidado Baja un poco aquí Eso es Espera Aquí hay Hay un hueco No 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 pises No Pueden seguir Han llegado en la oscuridad A una brecha Tom Se echa de barriga Y Tantea con la mano Lo más abajo que puede Pero no encuentra piso Puede ser un agujero de Apenas una yarda O de cien No No podemos seguir por aquí Tenemos que regresar al Al manantial Palpando en las tinieblas Ya casi desesperados Tom Y Becky Encuentran el manantial Y allí se quedan Becky Becky ya Ya debe ser Miércoles O Era Sábado Mi picnic Era sábado Sí Y hoy es Ay no sé No sé qué día es hoy Pero Becky He encontrado Hilo de cometa En mi bolsillo Bastante Podemos Caminar en una dirección Y Y después Volver para tomar agua Anda tú Yo me voy a morir No hables así Anda tú Pero vuelve Porque cuando Tom Cuando llegue el momento Me tomas de la mano Hasta que todo acabe Ya Tú harás eso ¿No? Prométeme Te lo prometo Tom Dame Por favor Dame un beso Sí Tom y Becky Se besan en la oscuridad En los labios Un segundo Y ahora ya no quieren morirse Sino más bien casarse Pero están perdidos En esa caverna Y ya no se acuerdan Cómo era ver la luz Y Becky Thatcher dice No me dejes morir sola Tom Y Tom Sawyer dice Voy a encontrar una salida Becky Voy a salvarte Y Tom Se pone a buscar En todas direcciones Regresando Una y otra vez Donde Becky Gracias a su hilo de cometa Donde Becky Que lo espera Ya sin esperanzas Y sin fuerzas Ni siquiera para llorar O tener miedo O sentir nada Que no sea el frío Y el hambre Y el peso De esa eterna De esa total oscuridad Quedarse es morirse Quedarse es morirse Quedarse es morirse Una curva Aquí Junto a la roca Hay una ¿Y en una de esas? Al voltear a ciegas Una curva en una galería Tom ¿Qué? ¿Una vela? Dios mío Vienen Dios mío Vienen por nosotros ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Tom Ha visto lo peor Que podría haber Apenas a unas yardas De distancia Está la cara Del indio Joe Iluminada por la vela Que él mismo Está sosteniendo En una mano Quizás el indio Joe No haya visto Quien gritó O no sabe que hacer O no quiere que lo encuentren allí El hecho es que da media vuelta Y huye Huye perdiéndose En la inmensidad De la caverna Era Era El indio Joe El indio Joe Con una vela Me ha visto Y ha corrido Ha corrido No ha querido No ha querido matarme ¿Qué hace aquí? A él no le puedo pedir ayuda Nos mata Tenemos que escapar Debo seguir Y Tom Sawyer Vuelve a explorar Una vez más Una galería más Llevando el extremo De su hilo de cometa Hasta que Ya no hay más El hilo Se acabó el hilo Ya no puedo seguir Tengo que volver ¿Qué ¿Qué es eso? Una Es una Dios ¿Me estoy volviendo loco? No Es de verdad Es la luz del sol Allá arriba Voy a Es una Es otra entrada A la caverna Dios mío Estamos 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 Salvados Salvados Tengo que avisarle A Becky Voy a Becky 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 Estamos Salvados Becky Becky Despierta Estamos Salvados Becky Becky Es verdad He encontrado una salida Una luz Ven No es lejos Ven Y Tom y Becky Se ponen a seguir El hilo de cometa Y luego ese resplandor Difuso Que entra a la caverna Por una pequeña ventana Al final del corredor Una ventanilla En la roca Que viene a dar A la mitad De una gran montaña Cuya falda Se apoya En el río Misisipi Es un capricho Que la naturaleza Ha puesto allí Para salvarlos Y los chicos Se asoman a la ventana A mirar la vida Con nuevos ojos Mira Mira el río Mira la luz Mira Mira el río Mira el sol Mira los árboles La luz Mira la luz Becky Becky Yo Yo te salvé Te quiero Te quiero mucho Ay Te quiero mucho Tom Tom Te quiero mucho Te quiero Te quiero Tom Te quiero Tom Te quiero Tom Te quiero Te quiero mucho No Yo no la salvé Nos salvamos juntos Bueno Pero ella ha estado con fiebre Como tres semanas Ya Claro Porque hace frío Allá adentro Y no comimos nada Como seis días Lástima que no podamos volver ¿A la caverna? ¿Por qué no? El papá de Becky Hizo cerrar la entrada Con una puerta de hierro ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Estás puesto pálido? Es que El indio Joe Estaba adentro de la caverna Yo lo vi Quizás se quedó encerrado Después de tantos días Debe estar ¿Muerto? Sí ¿Muerto? El indio Joe Puede estar muerto Hay que avisar Hay que avisar Hay que avisar Todos van a la caverna Y encuentran el cadáver Junto a la arveja Como tratando de salir El indio Joe Ha muerto Ha muerto de hambre Se ha comido Todas las velas Que los turistas Dejan abandonadas Por toda la caverna Y a juzgar Por las pequeñas garras Y picos Que se ven Por todas partes También ha comido Murciélagos Pero Tom Sawyer Tiene otros asuntos En mente Oye, Hack ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Seguro el tesoro Del indio Joe Está dentro De la caverna ¿Cómo sabes? ¿Qué hacía en la caverna Entonces? La caverna Es el escondrijo Número dos Debajo de una cruz Encontrarla Y listo Estás loco ¿Quieres ir A encontrar ese tesoro Conmigo O quieres seguir Pobre el resto De tu vida? Y Tom y Hack Se internan En la caverna Con muchas velas Y rollos De hilo de cometa Y por fin Encuentran Una cruz Pintada con humo Y excavan Debajo Y desentierran El mayor tesoro Que jamás se haya visto En esta ribera Del Missisipi ¡Hack! ¡Hack! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Hack! Y como ahora Hagelberry Finn Es uno de los dos niños Más ricos De todo el estado Esta corte Lo ha puesto Bajo la custodia De la viuda Brown Pobre Hack Con ese saco Y corbata Se lo ve lindo Y en cuanto Al jovencito Thomas Sawyer Pues ya todos Saben Cómo salvó A mi adorada Hija Becky Desafió al bandido Joe Y descubrió Ese tesoro En la caverna Queridos amigos Para Hawk Finn Y para Tom Sawyer Pido un fuerte Fortísimo Aplauso No Gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! Te quiero New No te quiero Tom ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y así termina Las aventuras de Tom Sawyer Tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Ricardo Fernández Marcello Rivera Y Wendy Vázquez Adaptación y dirección general de Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast